Bueno, como puedes ver, la página de Storify va a desaparecer, va a dejar de prestar servicios y nos encontramos con un problema. ¿Cómo vamos a contar nuestras historias? Pues lo vamos a hacer mediante Wakelet, así que si quieres aprender a utilizar esta herramienta, nos vemos después de la intro. ¡Hasta ahora! Bueno, estamos dentro de Wakelet y, como puedes ver, aquí en la parte inferior izquierda podemos importar nuestras historias de Storify, lo cual ya es un punto para Wakelet. Lo segundo, ¿cómo vamos a crear nuestras historias? Pues ya verás que es muy, pero muy sencillo. Vamos a darle a este botoncito verde de aquí para crear nuestra historia y nos encontramos con esta página. Veremos que es muy sencillo. Lo primero, yo voy a hablar de libros y en este caso voy a añadir un fondo a esta pantalla en blanco, a esta lencia en blanco y le voy a dar a añadir una imagen. La selecciono y voy a buscar aquí dentro una imagen relacionada con libros. En este caso, básicamente me voy a coger esta de aquí de una librería. ¿Vale? Selecciono esta imagen y ahora lo que quiero ponerle es una pequeña portada. Le damos a Book, buscamos otra y yo en este caso voy a seleccionar esta de aquí. En cuanto al título y la descripción, la vamos a poder poner aquí en esta primera parte del título y aquí la descripción. Bien, sabemos que vamos a hablar de libros de 2017 y concretamente de los más vendidos y con la mejor crítica. Entonces, ¿cuáles son esos libros? Pues bueno, lo primero de todo sería seleccionarlos, ver dónde están esos libros mejor calificados en el año 2017. Yo los tengo por aquí y lo que voy a hacer es, tenemos dos opciones, agregar una página en la que aparezcan esos libros o irlos agregando mediante una fotografía. Yo en este caso voy a optar por la de la fotografía y lo voy a subir desde mi ordenador. ¿De acuerdo? Entonces voy a irme al escritorio, por aquí tengo el tema de los libros y voy a seleccionar el primero. Lo pongo por aquí. Es el de Fernando Aramburu de Patria y aquí tengo lo que sería el enlace al Twitter de Fernando Aramburu. Pues básicamente nos metemos en Wackelet y le vamos a añadir esta URL en esta parte de aquí. Muy bien, tenemos lo que sería el libro y el enlace al perfil personal de Twitter de Fernando. En este caso me interesa que sea este primero el libro, pues lo único que tengo que darle a este botoncito de aquí para mover hacia abajo lo que sería su Twitter. Ya lo tengo ordenado. Esta opción de aquí de añadir elementos salvados, a mí ahora mismo si pulso en ella me dice que no tengo nada. Pero porque es mi primera historia, la primera historia que les voy a contar. Una vez tengas una historia contada, aquí ya te aparecerá, en este caso te aparecería el tema de Fernando Aramburu y esta opción de aquí del Twitter. También le podemos añadir un texto en concreto. Nosotros podemos escribir aquí lo que nosotros queramos y le podríamos añadir una URL asociada a esta historia de aquí. Y entonces ya lo tenemos, le damos a Save y tenemos aquí nuestro agregado en esta parte de aquí. Vale, perfecto. ¿Qué nos hemos equivocado? Le podemos dar a borrar o en su defecto editar el ítem. Le damos al botoncito y podemos entrar. En esta parte de aquí, Edit Item. Fíjate, ¿ves? Podemos entrar en la opción de editar la imagen y cambiarla por otra. ¿Qué queremos añadir un vídeo de YouTube? Pues básicamente exactamente lo mismo. Vamos a coger uno de Mario. Ahí está Mario. Copiamos la URL y lo metemos en esta parte de aquí y tenemos a Mario dentro de nuestra historia. Ah, pero Mario tiene que ir al final del todo. Podemos darle una pulsación hacia abajo y nos la envía directamente Move to Bottom. Pero si queremos moverlo en un punto en concreto, lo arrastramos y sin ningún tipo de problema lo podemos mover de un sitio a otro de una manera bastante sencilla, como puedes ver. Ahora ya tenemos nuestra historia. Lo único que queremos hacer es publicarla. Muy bien, tenemos varias opciones en cuanto al diseño. Este básico podemos meternos en lo que sería un diseño de receta o listado y este pequeño mosaico de cuadraditos. A mí me gusta más la primera opción, por lo tanto la voy a dejar así. A la hora de publicar tenemos tres opciones, que sería la primera, privado, solo la vamos a ver nosotros. Es una historia para nosotros. La vamos a utilizar dentro del aula y no queremos que ni los alumnos la tengan. Simplemente la vamos a utilizar para que el alumno lo vea dentro de la clase y trabaje sobre algo en concreto. Luego tenemos la opción de un Lister. En un Lister lo que vamos a hacer es que solo pueden ver nuestra historia aquellas personas que tengan la URL. Y en público, pues básicamente va a ser accesible desde cualquier sitio del mundo mundial. Bien, yo en este caso lo voy a dar a público. Y le vamos a dar a publicar. Como puedes ver, aquí es lo que vería un usuario normal, aunque no esté registrado dentro de la plataforma. Aquí lo que te decía, para poder seguirnos a nosotros como creadores de la historia. Este simbolito del corazoncito para decir, pues oye, me ha gustado tu historia. Este para poder compartirla, ya sea directamente en Facebook, en Twitter, en Google Plus o en Reddit. O directamente copiar la URL por si la quiere compartir, pues no sé, por correo electrónico. Y la opción de embeber, pues le permitiría poder embeberlo dentro de su página web. Se te daría el crédito a ti de Educatuto. Mostraría evidentemente la marca de agua que está hecho con Wackelet, etc. Y en esta opción de aquí, en la de los tres puntitos, sería para reportar. Por ejemplo, si hay contenido ofensivo, sexista, machista, lo que sea. Ellos podrían reportarlo directamente desde este apunto. En el caso de que nosotros nos hayamos equivocado cualquier historia, pues podemos darle a Editar Collection. Y podríamos editar nuevamente nuestra historia sin ningún tipo de problema. Así que por mi parte nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.